...y nos procuramos, tienes que mirar y mirar cuando venga ¿Quieres que el premio te doy, que te sorprenda? Mi padre siempre me dijo que estudiará Pero la clase me salte y me di la pata Él me decía que podía ser pago donar Y yo acababa presidenteño por ese problema Yo dije que ser pago podría llegar De la bañera de tu hermana, ¿me imaginas? He terminado en esta feria en batalla Ay, con el niño canalla, que con la caña no falla Y vamos a nadar, para que en la feria me puedas visitar Y nos procuramos, tienes que mirar y mirar cuando venga ¿Quieres que el premio te doy, que te sorprende? ¡Tareto, tareto, tare!